Las lluvias tan necesarias para muchos cultivos no son la mejor compañía para otros como por ejemplo la patata. De hecho están retrasando un mes su cosecha en el norte de la provincia. Además está en peligro su desarrollo y el exceso de humedad puede pudrirlas. Con el exceso de humedad puede pudrirse y luego lo que es el tema de conservación, la patata entra con muchísima humedad y ser capaces de secarla para poderla almacenar va a ser complicado, muy complicado este año. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es viernes 25 de octubre y hablamos de esa cosecha, pero también se habla estos días en Valencia de salud mental. Porque el Centro Cultural Provincial acoge la reunión de la Asociación Castellano y Lionesa de Psiquiatría. En la misma el consejero de Sanidad ha anunciado una estrategia de salud mental para la comunidad que se va a presentar en menos de un mes. Preocupan las enfermedades de salud mental ya que suponen la segunda causa de baja laboral. También incrementan los jóvenes y niños que sufren este tipo de problemas. El paro ha bajado en 700 personas en Valencia en el tercer trimestre del año, situándose en los 4.500 desempleados. Así lo reflejan los datos que se han hecho públicos hoy en la encuesta de Población Activa. También dejan buenas sensaciones el número de ocupados y la tasa de actividad, ya que ambas cifras han aumentado en los últimos tres meses. Los escaparates navideños empiezan ya a entremezclarse con los de Halloween. En las ciudades se empiezan a instalar la iluminación navideña y los supermercados han llenado sus lineales con turrones, polvorones y mazapanes. Además, la lotería de Navidad puede comprarse desde verano y muchos restaurantes están ya llenos y es casi imposible reservar para comidas o cenas de Navidad, pese a que todavía estamos en octubre. La pregunta es si vivimos demasiado deprisa, pues hoy hemos salido a preguntárselo a los palentinos. Enseguida se lo contamos. La comunidad prepara una nueva estrategia de salud mental para implementar en breve los problemas de salud mental. Son a día de hoy la segunda causa de baja laboral y un 25% de la población va a necesitar asistencia por un problema mental en algún momento de su vida. Por eso, desde la Junta se preparan para dar respuesta a las necesidades que están detectando entre los castellanos y leoneses. Uno de los aspectos que abordan en la reunión de la Asociación Regional de Psiquiatría que se ha celebrado en el Centro Cultural Provincial. Si en 2017 un 6,5% de los menores tenían problemas mentales, en el presente es un 17%. Más del 80% de las enfermedades mentales dan su cara, se presentan antes de los 18 años. Algo que preocupa y que se extiende a todos los ámbitos de edad. El 25% de las personas castellanos y leoneses y ciudades españoles necesitarán asistencia de salud mental en algún momento a lo largo de su vida. Eso no quiere decir que sean enfermedades graves. Constituyen la segunda causa de incapacidad laboral, la segunda causa de bajas, con 600.000 bajas en este año y un enorme incremento de un 15% en el último año. Por eso dicen desde la Consejería de Sanidad que están ya preparando y mejorando la asistencia para este tipo de enfermedades. Un hospital de día infanto-juvenil a tres más, a cuatro hospitales. Estamos poniendo un plan de piloto en Valladolid Ceste, en el área del clínico, para hacer hospitalización a domicilio en salud mental infanto-juvenil. Pero en breve darán un salto cualitativo y cuantitativo para mejorar. Estamos en disposición de presentar la nueva estrategia de salud mental. Una estrategia de salud mental que lleva sobre todo dos aspectos importantes, el de la coordinación interadministraciones para dar mejor servicio a los pacientes y el de asegurar una, mejorar y asegurar un acceso a la atención sanitaria en salud mental en equidad. Un nuevo documento que abordará la realidad de la salud mental en la comunidad, algo que irá de la mano del incremento de plantillas y profesionales. Un 13% las plantillas de psicólogos en estos últimos dos años y un 12% las plantillas de psiquiatras. Profesionales, por cierto, que se enfrentan a problemas como... La patología crónica, la patología crónica grave, básicamente en el tema de la esquizofrenia resistente, la depresión resistente. Temas que se están abordando en Palencia en esta 37ª reunión de la Asociación Regional de Psiquiatría. El consejero de Sanidad ha insistido en que no se va a renunciar a la obra del nuevo hospital, ni se va a paralizar la unidad de radioterapia, pese a que no puedan salir adelante los presupuestos de la Junta para 2025. Valora, eso sí, que lo mejor es que se aprueben, que encuentren el respaldo necesario en la oposición para facilitar los trámites administrativos. Siempre es mucho mejor que salgan los presupuestos de la Junta, porque eso facilita una serie de trámites administrativos, pero, por supuesto, nuestra voluntad es mantener absolutamente la obra, porque son obras que no pueden parar. Realmente, el hecho de que no haya presupuestos puede dificultar, evidentemente, la tramitación administrativa de todos aquellos cambios en partidas presupuestarias que sean necesarias para seguir la obra. Por lo tanto, el presupuesto es una herramienta básica para la gestión de un gobierno. El mercado de trabajo en Valencia parece recuperarse, y es que durante los meses de julio, agosto y septiembre, 700 personas salieron de las listas del paro. Hoy han trascendido, precisamente, los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre de este 2024. Los datos son buenos y nos dejan un escenario laboral en mejores condiciones que hace tres meses. La encuesta de población activa relativa al tercer trimestre de este 2024 revela, con respecto al anterior, el segundo de este mismo ejercicio, que hay menos parados y más ocupados. Vamos con la letra pequeña. El número de desempleados cae un 13,5%, de 5.200 a 4.500. Son 700 menos que los últimos tres meses. Merma el número de desempleados y, por lo tanto, también la tasa de paro, que disminuye en casi medio punto, del 7,14% al 6,92. Se mantiene como una de las más bajas de toda la comunidad. La otra cara de la moneda es también positiva. Es la de los ocupados, cuyo listado también crece. Se ha pasado de los 67.300 del segundo trimestre de este año a los 71.200 actuales, 900 más por el incremento de los activos. Hay otro dato cuanto menos destacado que tiene que ver con la brecha de género. Es verdad que la tasa de paro es más alta para las mujeres que para los hombres, pero la encuesta de población activa muestra que hay más hombres que mujeres en situación de desempleo. 2.500 hombres, 2.000 mujeres. En esta lectura hay otro aspecto positivo. El paro se redujo y mucho respecto al segundo trimestre del año pasado. El dato interanual nos deja en Palencia una caída del 26,2%, con 1.600 desempleados menos en 365 días. Y nos vamos hasta Becerril de Campos, porque allí se ha celebrado esta tarde un acto organizado por el Partido Popular para abordar los problemas de conciliación familiar. Ha participado su presidente en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y su secretaria, general Cuca Gamarra. Hay que recordar que el Partido Popular ha registrado recientemente en el Congreso una iniciativa para incentivar a las empresas que faciliten medidas de conciliación familiar y laboral. El proyecto de ley contempla generalizar algunas medidas que ya se han implantado en Castilla y León, como es el caso de la gratuidad en la educación de 0 a 3 años, una medida de la que el Partido Popular saca pecho. Pero hay más, se pretende incrementar hasta las 20 semanas el permiso de paternidad o maternidad por nacimiento de hijo y que también valga para las familias monoparentales, además de actualizar los 100 euros de ayuda por nacimiento de hijo en las familias. Hay otras medidas que se quieren poner sobre la mesa, entre ellas la flexibilización de la jornada laboral, implementando el denominado Banco de Horas. Yo lo que os he presentado es lo que queremos hacer desde una política de país, de gobierno de España. Pero tenemos la suerte de podernos apoyar en lo que ya estáis haciendo vosotros. Mientras Sánchez nos fríe a impuestos a las familias y a las empresas, en Castilla y León tenemos la fiscalidad, los tributos más bajos de nuestra historia, las mejores deducciones de España, tanto por nacimiento como por conciliación familiar. Tenemos enfrente un partido socialista que difícilmente está conciliando la marea de escándalos y corrupción con su obligación de servicio a los ciudadanos. Sin duda alguna, no conciliamos. Y nos asomamos ahora a la actualidad del medio rural. Comenzamos hablando de la cosecha de la patata en Valencia, que podría encontrarse con algunas dificultades, especialmente en la zona norte. La producción patatera superará este 2024 las 34.300 toneladas. En la provincia hay 727 hectáreas destinadas al cultivo de este tubérculo, 593 de regadío y 134 de secano. De este total, unas 130 de siembran en la comarca de Boedo Ojeda, donde la variedad agria es la predominante. Si bien este año la superficie ha aumentado significativamente, las 727 hectáreas quedan todavía muy lejos de las más de 2.000 que se contabilizaban hace un lustro. Las lluvias están retrasando un mes la cosecha de la patata en el norte de la provincia. Una situación que pone en peligro el estado de este tubérculo. Ese exceso de humedad puede incluso llegar a pudrirlo. La recogida de la patata en el entorno de la comarca de Boedo Ojeda se inicia a finales de septiembre. Es el momento óptimo para este cultivo. Sin embargo, este año, tanto la siembra como la recogida se han retrasado. Todo como consecuencia de las lluvias. Preocupados, muy preocupados, porque estamos muy adelante ya. Aquí el invierno normalmente se echa muy pronto, viene muy pronto y no hay tiempo. Quedan todavía 25 días o 30 para terminar la campaña. Y hay años que no hay 30 días de ahora en adelante para poder terminar. Calculan que en el mes de septiembre han caído en la zona 180 litros de precipitación y otros 140 en lo que llevamos de octubre. La tierra ahora mismo está muy complicada, quitando alguna parcela puntual que se puede trabajar. Lo demás aún está para esperar y tiene un exceso de agua exagerado este año. El exceso de humedad en la tierra complica el trabajo de las máquinas que se hunden en el terreno. Y lo peor puede llegar si no deja de llover. Con el exceso de humedad que puede alguna pudrirse. Y luego lo que es el tema de conservación, la patata entra con muchísima humedad, muchísima. Y ser capaces de secarla para poderla almacenar va a ser complicado, muy complicado este año. A todos se suma que en los pocos días que han podido trabajar han detectado una menor producción que otros años. Y hoy se ha inaugurado la séptima edición del Congreso Terra Ibérica que organiza la Diputación y el Colegio de Arquitectos. Se insiste en la necesidad de incorporar como elemento de construcción la tierra, que es un material que es protagonista del perfil urbano de la provincia y con el que se pueden plantear edificaciones que aúnen la tradición, la modernidad y la sostenibilidad. La Diputación de Valencia ha aprobado un convenio marco con la Fundación Santa María la Real que va a permitir la colaboración entre ambos para el desarrollo de programas de empleo, formación, emprendimiento e investigación. Tendrá una vigencia de cuatro años y busca potenciar programas de desarrollo económico y social. En la provincia de momento no se ha concretado una aportación económica, pero sí una voluntad de colaboración. Y en Diputación nos quedamos porque la institución provincial ha entregado 22 nuevos inventarios de bienes ayuntamientos, entidades locales menores y también a una mancomunidad. Desde 2013 la Diputación colabora con las localidades para que puedan tener al día sus bienes y derechos y de momento se han beneficiado un total de 250 pueblos. A este fin la institución ha destinado 30.000 euros que van a gestionar a través del servicio de asistencia a municipios. Quedan dos meses para la Navidad, sin embargo las ciudades poco a poco empiezan a ambientarse con decoración y dulces típicos navideños. Hoy hemos salido a la calle para saber qué opinan los palentinos y la verdad es que hay opiniones para todos los gustos. Algunos creen que es demasiado pronto y que acabaremos empachados. Otros están encantados de que el espíritu navideño empiece a inundar las calles. Él es el primero que sabe que tiene que aprovechar porque pronto se le acaban las vacaciones. Incluso ellos también lo empiezan a notar. Pese a que si miramos bien el calendario nos daremos cuenta de que todavía estamos en octubre, lo cierto es que los papanoeles y los duendes empiezan ya a inundar los escaparates de las tiendas. Es que han empezado desde el mes pasado me parece, ¿no? Hacer el turrón, digo pues hija, ¿cómo quieren? ¿Cómo vienen por atrás Navidad? Me parece muy pronto, pero es interés comercial lo que hay detrás de todo eso. Yo creo que es demasiado pronto. Supongo que necesitarán tiempo para prepararlo. También los turrones, mazapanes o panetones se pueden encontrar ya en los supermercados. Corremos el año rápidamente, hija, madre mía. Tantos meses yo creo que son demasiados. E incluso se empieza a colocar ya el alumbrado navideño. La sociedad de consumo te ha hecho que en ciertos días y ciertas épocas pues hay que gastarse, hay que celebrar ciertas cosas y es así. Antes esperaba hasta la Inmaculada, me parece. Pronto es, pero mejor pronto que luego rápido y corriendo a última hora. Hay que reconocer que cada vez somos más previsores porque a estas alturas del año es ya muy difícil encontrar sitio para las clásicas cenas de Navidad. Prácticamente de año en año suelen hacer la reserva. Se curan en salud y lo suelen reservar con bastante antelación. También se ha convertido en un clásico el comprar la lotería de Navidad durante las vacaciones de verano. Yo todavía no la he comprado. Esperaremos a mediados de noviembre, diciembre. En cualquier caso, no se agobien. A pesar de lo que pueda parecer, todavía quedan 60 días para la Navidad. Aguilar de Campo y Galletas Gullón renuevan su colaboración para el desarrollo de la edición número 18 del Festival de Artes Escénicas. Tendrá lugar del 1 al 10 de noviembre y contará con comedias clásicas, teatro contemporáneo y propuestas innovadoras. Se pondrán en escena obras protagonistas y protagonizadas por artistas locales y por Pepe Villuela y Viviana Fernández, entre otros. Esta acción se enmarca dentro del plan director de negocio responsable de la compañía galletera. Y seguimos ahora con fútbol, porque Palencia, Club de Fútbol y Becerril juegan en casa. El único viajero será el Palencia Cristo Atlético que va a visitar a la Arandina. Tres partidos en ocho días. Así tienen que afrontar los equipos del Grupo Octavo de la Tercera de la Federación la novena jornada de este fin de semana. Palencia y Becerril vuelven a coincidir en día y casi en hora. Los capitalinos reciben a las cinco de la tarde del domingo al Laguna, mientras que los terracampinos lo harán media hora antes en el Mariano Aro ante la Virgen del Camino. El único viajero será el Palencia Cristo Atlético que visita el terreno de juego de la potente Arandina recién descendido de segunda de la Federación también el domingo a las cinco de la tarde. En la regional, con entrada gratuita para aquellos que acrediten haber comprado la entrada del partido copero del martes ante el Rayo, el Villamuriel recibe a las cinco de la tarde de mañana a otro Rayo, el Abulense. El Astudillo también juega el sábado a las cinco menos cuarto ante el Vistalegre-Burgalés. Y el UPE Palencia viaja a Burgos el domingo por la mañana para medirse al Internacional. Pues ya lo han oído, Villamuriel recibe mañana al Rayo Abulense, pero ahora les hablamos de otro Rayo, el Vallecano, porque en concreto el jugador Isma, que en 2019 vestía los colores del Becerril y jugó además contra la Real Sociedad, el del próximo martes será su segundo partido ante un Primera División. Isma no faltó a clases de probabilidad, pero aún así no le salen las cuentas. Cuando empiezas a jugar al fútbol no te imaginas algo así y mira, gracias ha sido así y ya está, disfrutar del día. Por segunda vez en su vida jugando en Liga Regional se va a ver las caras con un Primera División. No creía que nunca se podía dar y mira, con suerte va a ser la segunda vez que pueda disfrutar de algo así. Ya lo hizo en 2019 vistiendo estos colores, los del Becerril. Me acuerdo ahora mismo y abro los cajones de casa y tengo bufandas del BC de ese día, la camiseta que cogí, la camiseta con la que jugué. La Real la verdad que se portó muy bien con nosotros, invitándonos ahí a pasar un día a ver un partido de fútbol, a comer muy bien. ¿Qué pasa con el Rayo? Pues no sabemos, ya se verá. Y como ya es casi experto en partidos contra equipos de Primera, puede permitirse aconsejar. Yo se lo he dicho a los chicos, hay poco que preparar, al fin y al cabo es un equipo que vive por ir para ello. Y ellos se tienen que quedar con disfrutar, ver la balastera, cómo va a estar y acordarse de ese partido para toda la vida. El resultado yo creo que va a ser lo de menos y lo que vale es la experiencia. Lo que Isma tiene claro es que la hermandad Becerril-Real Sociedad es un buen ejemplo. Y con esto igual, yo creo que va a ser un recuerdo para toda la vida, ya están llegando las bufandas, estamos cada uno pensando en las camisetas que queremos o que no queremos, yo creo que va a ser un día muy bonito. Un doblete para Isma con los que muchos siempre han soñado. Y acabamos con el capítulo polideportivo. En la mañana de hoy ha tenido lugar la presentación del Abierto de Clubes, una competición que batirá todos los récords al tomar parte 522 boxeadores de todas las categorías, siendo nueve de ellos púgiles palentinos de los dos equipos, Spartans y Palvox. La competición arrancará el martes por la mañana y va a concluir el sábado por la tarde con la disputa de las finales. Todo ello en tres rings en el Mariano Aro y con entrada gratuita para los espectadores a lo largo de todas las jornadas. Ayuntamiento y Diputación colaboran con este evento que ha llenado todas las plazas hoteleras. Durante el fin de semana se celebra una nueva edición que es la octava de Hispania Jarenduro, última prueba del Mundial en la que se va a dirimir al campeón. El sábado por la mañana se disputa la Campo Estrem por la tarde en la Plaza España, el espectacular superencierro y en la matinal del domingo la impresionante prueba El Camino Perdido. Largo viaje del Deporcilo Guardo para medirse a las seis de la tarde del sábado al Coruso en Tierras Gallegas. A Galicia tendrá que viajar también el Palencia 2026 para medirse en la tarde de mañana al Boiro. Fuentes Carrionas envuelve la competición para medirse a las ocho y media de mañana al Porriño en la Bombonevera. En cuanto al tiempo de cara a mañana, va a dar lluvia y además bajan las temperaturas. Esta es la previsión del tiempo para la jornada de mañana sábado, marcada en general en el grueso de la provincia de Palencia por la inestabilidad. De hecho, lloverá también en la montaña palentina con cierta intensidad en las zonas más altas y experimentaremos un descenso brusco de las temperaturas. De hecho, en algunos puntos de esta comarca podría incluso helar. Las mínimas no superarán los dos positivos y las máximas rondarán los 11 o 12. Ese mismo panorama se repetirá en la Vega de Saldaña y en la mayor parte de las localidades ubicadas al otro extremo, a orillas del río Pisuerga. No se superarán los 12 o 13 positivos en localidades como Carrión de los Condes, Fuentes de Nava o Villada. En todo este territorio de la provincia también lloverá, aunque quizás con algo menos de intensidad que en zonas más ubicadas al norte. En el Alfot de la capital, más de lo mismo. Y en el Cerrato Palentino, el mercurio oscilará entre los 12 o 13 de máxima. Las mínimas de madrugada en ningún caso superarán los tres positivos. Esta es la previsión para la capital. Cielos cubiertos durante prácticamente toda la jornada. El riesgo de lluvias crece a medida que avance el día. Las temperaturas de cara a los próximos días irán ascendiendo de forma progresiva y el riesgo de precipitaciones también irá en descenso. De hecho, no se esperan lluvias ni el lunes ni el martes. Ven a celebrar la 39ª edición del Día de la Provincia. Será el domingo 27 de octubre en Carrión de los Condes. Disfruta del amplio programa popular que han preparado en torno a los sitios cluniacenses, desfile de pendones y dulzaineros, exhibición de alfombra floral, muestra de alimentos de Palencia, comida popular, visitas teatralizadas o pequeferia. En el vestíbulo del Palacio Provincial nos hablan del impacto de los microplásticos y la microbasura en nuestro entorno. El plástico presente en todos los ámbitos de nuestra vida tiene algunos beneficios, pero la cultura del usar y tirar está ya dañando nuestros ríos, nuestros mares y también nuestra salud. Infórmate visitando esta muestra. Hasta el 30 de noviembre sigue abierto el plazo de inscripción para distintas actividades formativas del Servicio de Juventud, cursos que buscan fomentar habilidades y capacidades de jóvenes entre los 14 y los 36 años, formación tan diversa como ilustración, marketing o la edición de vídeo. Así nos despedimos, no hay tiempo para más. Recuerden que volvemos el lunes en los horarios habituales. Con toda la información local y provincial, disfruten del fin de semana y cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!